David Quintanar es una de las nuevas caras de solos LRM y se encargó de contribuir al triunfo sobre Chivastola. El camiseta número 20 busca dar una buena campaña al equipo que le abrió las puertas para poder demostrar sus mejores dotes con el balón. Me llamo David Quintanar, soy volante derecho y soy de Don Cholos. Bien, cuéntanos, ¿cómo llegaste al equipo? Pues, escuché la propuesta por parte de un amigo, me gustó el proyecto que tiene el equipo y bueno, pues, me gusta mucho hacer cosas importantes aquí. Bien, ¿qué esperas de este torneo para el equipo? No, lo de siempre. Nosotros tenemos la convicción de llevarnos el torneo, o sea, que nos paremos, ganar, pasarle por encima al rival y como siempre ser campeones. Claro, el día de hoy, ¿cómo viste al equipo? ¿Qué les falló o qué hicieron bien para obtener ese marcador? Bueno, pues, yo creo que antes que cualquier otra cosa es la unión, la unión del grupo. Empezamos a quedar un poco en el juego de ellos, un poco ríspido, un poco trabado el partido, pero el equipo no se desesperó y a pesar de que en algunos momentos tuvimos un poco agobiados, tuvimos a sacar adelante el partido. Ok, y bueno, ¿para el siguiente partido cómo se van a preparar? Bueno, pues, pues como siempre, ¿no? Con la mentalidad de ganar, de hacer bien las cosas, tener el balón, jugar bien, gustar y convencer a la gente. Muchas gracias.